Rafael Gutiérrez Rojas, director ejecutivo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, visitó el Área de Conservación OSA para desarrollar una serie de reuniones con la Dirección Regional, el Consejo Regional y el personal destacado. Entre los principales objetivos del conversatorio destaca el poder desarrollar mejoras en la infraestructura del Parque Nacional Corcovado, así como los centros operativos del Área de Conservación y de la Isla del Caño. Además, se acordó llevar a cabo diversas acciones y programas en temas de interés del Área de Conservación y poder contribuir a la consolidación y desarrollo de las comunidades cercanas a las áreas protegidas de aquí. Rafael Gutiérrez indicó que la implementación de estos acercamientos con las áreas de conservación sin duda generan mejoras en procesos de infraestructura, educación ambiental, control y protección, investigación, consolidación del patrimonio natural del Estado, asimismo la recuperación de ecosistemas degradados, capacitación, participación ciudadana y otros. Se pretende además mejorar las capacidades de gestión institucional con el fin de asegurar que el público en general pueda seguir disfrutando los servicios ecológicos de las áreas silvestres protegidas de la zona y que los funcionarios cuenten con mejores condiciones.